Con alto sentido de solidaridad, hemos trabajado en el cuido de la salud de nuestro pueblo. Nos sentimos orgullosos del trabajo que realiza nuestro cuerpo médico militar, quienes salvan vidas. Cumplimos importantes tareas de apoyo a la población, en coordinación con el Ministerio de Salud, desarrollando jornadas de salud en zonas rurales. Lo cual nosotros le agradecemos todo lo que está haciendo el Ejército por nuestra comunidad. Aquí el barrio se desbordó al darse cuenta que estaban ustedes aquí atendiendo. Todo por la Patria Ejército TV. Todo por la Patria.